Bienvenidos, aprenderemos diversos métodos para seleccionar texto en documentos de Google. Aprenderemos a hacerlo usando el ratón y utilizando también diversas combinaciones de teclas. ¡Comenzamos! Otra necesidad que nos surge inmediatamente cuando estamos escribiendo es la de poder seleccionar segmentos de texto para modificarlo, borrarlo, cambiarlo de lugar, darle formato, etc. Todas las acciones que necesitamos hacer sobre un segmento de texto, una parte del mismo o todo, va siempre precedida de la selección del mismo. Como la mayoría de los usuarios sabe, esa selección puede realizarse también de manera casi instantánea y muy intuitiva con el ratón. Se hace clic al inicio de donde queremos seleccionar y sin soltar el ratón, se desplaza. La parte que va quedando seleccionada se resalta en el documento con un contraste de colores. Pero el ratón ofrece otras alternativas para seleccionar documentos. Por ejemplo, un doble clic, selecciona la palabra. Un triple clic, selecciona todo un párrafo. Podemos hacer clic en un punto, pulsar la tecla mayúscula y hacer clic en otro. Lo que esté entre el punto de inserción actual y el cursor queda seleccionado. Si tenemos otros elementos en nuestro documento, como imágenes o gráficos, estos se seleccionan simplemente con un clic del ratón. Pero hay también un buen juego de combinaciones de teclas que podemos utilizar y que incluso podrían hacer que nos olvidemos un rato del propio ratón. Veamos. Si pulsamos la tecla mayúscula y después, sin soltarla, la flecha a la derecha, entonces vamos seleccionando consecutivamente carácter por carácter, letra por letra. Si lo mantenemos pulsado, este proceso se realiza rápidamente. Podemos deseleccionar tecla por tecla con la flecha en otro sentido. Sin embargo, también podemos seleccionar caracteres a la izquierda. Si pulsamos la combinación de teclas control, mayúscula, flecha a la derecha, entonces se selecciona la palabra siguiente. Si lo hacemos consecutivamente, entonces iremos seleccionando palabra por palabra. Podemos mantener la flecha pulsada sin soltar, por supuesto, control y mayúsculas y entonces se irán seleccionando palabra por palabra. Obviamente, podemos hacer esto a la izquierda. la combinación de teclas mayúsculas fin selecciona hasta el final de la línea. Mayúscula inicio selecciona al inicio de la línea. Independientemente de donde estemos ubicados. Mayúscula, flecha hacia abajo, una línea. mayúscula, flecha hacia arriba, obviamente, las líneas previas. Vayamos al inicio de este párrafo y seleccionemos ahora la combinación de teclas mayúsculas, control, flecha hacia abajo. Selecciona todo el párrafo. Si lo mantengo, va seleccionando consecutivamente los párrafos siguientes. mayúscula, control, flecha hacia arriba. Por supuesto, selecciona el párrafo previo. Ahora, si estamos ubicados aquí y hacemos la combinación de teclas, control, mayúscula, inicio, seleccionará desde ese punto hasta el inicio del documento. Para corroborarlo, podemos desplazarnos con el ratón. Si estamos aquí y utilizamos la combinación de teclas, control, mayúscula, fin, entonces, se seleccionará desde ese punto hasta el fin del documento. Ubiquemos ahora el cursor aquí y utilicemos la combinación de teclas, mayúsculas, avanzar página. Esto selecciona una pantalla completa desde donde nos encontramos hasta donde abarque. Por supuesto, podemos hacer el proceso contrario con la opción regresar página, mayúsculas, regresar página. Otra combinación de teclas frecuentemente utilizada es control A, la cual selecciona todo el documento. Y con esto concluimos este video donde hemos aprendido las diversas técnicas para seleccionar texto. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado no olvides darle like. AulaClick 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 Gracias.